Va jugando, dice... Y esta noche hoy se luchó, se luchó, se luchó y esta noche hoy se luchó. María Moñito se le partió. Y a la materia agua le dio. Le trajo pa' que la arreglará. Porque soy el que la clava, 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 clava. Yo soy su carpintero. Ay, mamá, ay, mamá. 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 Esta noche hoy se luchó, se luchó, se luchó y esta noche hoy se luchó, se luchó y esta noche hoy se luchó, se luchó y esta noche hoy se luchó. Se prendió la pieza. Esta noche voy a beber. Traigan la maicena. Porque voy a amanecer. Cariamoñito se repartió. La cama del chaval le dio. Se trajo pa' que la arreglará. Porque soy el que la clava, 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 clava. Yo soy su carpintero. Ay, mamá, ay, mamá. Soma. Ay, mamá. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!